Un día hará la foca y el espíritu La noche coronará mi sueño con su silencio grave Mudo será el olvido, mudo será el renoche Y mudo será el noche hasta el golpe o el ave Un día hará la foca y el espíritu La noche coronará mi sueño con su silencio grave Mudo será el olvido, mudo será el reproche Y mudo será entonces más del golpe o el ave Música La noche avancará una lágrima, mi puga No hay ojos que pierdan una glota de llanto sin ausento, definitivamente por los espacios rojos donde ya no se escucha ni la canción del viento. No arrancará una lágrima divuna, no hay ojos de tienda, una gota de llanto sin ausento, definitivamente por los espacios rojos donde ya no se escucha ni la canción del viento.